Usted sabe que yo me le mido a lo que sea, pero es que entrarle a Samuraya es como una operación suicida, jefe. ¿Kamikaze qué llama? Ah, vea, yo seré delincuente, ampón, gatillero, pero yo no soy bobo. ¿Para qué plata si uno no la va a poder disfrutar en la tumba? ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que vinagro de Sancocho o qué? ¿Cómo es? No, eso nunca, patrón. Pero eso sí, mi consejo es esperar.